Hola, estamos en Viveros Prado como cada lunes en el programa Tu Jardín a Punto. Como veis está rodeada de estas maravillosas plantas que en este caso son verbenas. Y os voy a explicar un poquito las características y los cuidados que tienen para lucir espléndidas en nuestras terrazas, balcones o jardines. Bueno, aquí veis que tengo la verbena. En este caso tengo la verbena que es de porte rastrero porque la verbena nos la podemos encontrar en dos tipos de formato. Que es la verbena rastrera que es esta o la verbena directa que hace un poquito, mata unos 30 centímetros y hace más como una bolita. Entonces, dependiendo un poquito el uso que le queráis dar, utilizar una u otra. En las dos variedades hay multitud de colores. Pues que en este caso tengo roja, pero aquí a mi alrededor hay un montón de colores desde gamas todo de tonos rosas, morados, blancos e incluso cosas más originales. Como por ejemplo, esta bicolor, que veis que tiene como chispitas en color blanco y una raya más marcada en color morado. Como esta la podemos encontrar, por ejemplo, en rosa y blanco o incluso en tonos degradados, que sería el centro de la flor más oscura y va tornándose desde el centro a más clarito, llegando a un tono blanco por las esquinas. Yo recomiendo la verbena, porque la verdad que es una planta que os va a funcionar para muchos espacios. Por ejemplo, para zonas que queráis cubrir de terreno, debajo de un árbol, en un parterer, en una rocalla, pues es una planta que tiene como unos zarcillos o unas patitas por aquí debajo, que se va enganchando al terreno y va a cubrir o nos va a tapizar bastante trozo, más o menos entre tres plantas por metro cuadrado y os hará un tapiz completamente. O, si queréis, pues también la podéis utilizar como planta colgante. Como planta colgante la gente no la conoce tanto, pero os la recomiendo, ya que por salir un poquito de la rutina del típico geranio, o de la típica petunia de colgar o surfinia, pues ir a una planta un poquito más especial como es la verbena. Los cuidados son sencillos, dependiendo un poco de si la tenemos en el terreno, en la tierra, en el suelo, o si la tenemos en maceta, pues siempre en maceta tenéis que tener un poquito de especial cuidado de que no se deshidrate. Mientras que la verbena no se deshidrata no vais a tener problemas. A veces, cuando pasa sed, pues se os pone todo el centro amarillo y lo que deberéis de hacer para volverla a recuperar es darle una poda seria, darle una buena poda, limpiar toda esa hojita seca y os volverá a rebrotar. Es verdad que va a estar durante 15 días o 20 donde no tenga flor, pero luego la vais a volver a disfrutar como si la plantarais de nuevo, ya que ya os digo que no la desechéis porque la podéis volver a recuperar. E incluso durante el invierno, sobre todo en el terreno, más que en maceta, pues podrá mantenerse. No siempre, pero suele aguantar las heladas. Entonces, yo os recomiendo que la dejéis ahí y la que aguante del invierno, pues haréis la misma operación que si se os daña durante el verano. La recortaremos bien, limpiaremos todo lo seco y volverá a rebrotar. Es lo que os digo, tanto para cestas colgantes como para incluso las jardineras del balcón, que es lo que os digo, lo típico geranio o surfinio, pues cambiar un poquito porque la verbena aguanta bastante la sed, aunque os digo que si se deshidrata mucho se estropea y no vas a tener que hacer tantos tratamientos como por ejemplo ahora con la surfinia o con el geranio, que ya sabéis que le ataca la mariposa africana o el taladro del geranio y a la surfinia, el pulgón, va a estar un poquito más controlado, aunque no quita de que es una planta y pudiera coger algún tipo de enfermedad. Si llegara a ser así, pues deberíamos de dar, dependiendo un poquito, puede a veces coger oidio, que es un hongo que se le posa encima de las hojas, como un polvito blanquecino, entonces deberemos de dar un fungicida contra oidio o a veces puede aparecer un poquito de pulgón que simplemente con un insecticida típico que tengáis en casa para las surfinias, para las petunias o incluso para los rosales que suelen ser muy susceptibles, pues aplicaremos un poquito sin tocar mucho la flor y ya la mantendremos durante más tiempo. En el otro caso, que ahora mismo no la tengo aquí, estará la verbena erecta, que ya os digo que también es muy polivalente, que la podéis poner tanto en el suelo como en una maceta e incluso las verbenas las podréis mezclar con otro tipo de plantas, como es en el caso que nosotros tenemos, son surfinias calibrachoas, que es la surfina de flor pequeñina, y verbena. Espero que con estos consejos básicos se os dé bien el cultivo de las verbenas y me quería despedir desde este impresionante fresero que lo hemos reciclado un poquito para en vez de usarlo como fresero normal para poner estas maravillosas lobelias que ya veis que están súper chulas y casi están tapando ya el macetero entero y las vamos a disfrutar así durante todo el verano simplemente regando un poquito y abonando, las tendremos maravillosas durante todo el verano. Me despido desde Viveros Prado. ¡Gracias!